Hola a todos, iniciamos con José Brujo Martínez, que se convertiría en un nuevo jugador del Corinthians del Brasileirao. El mediocampista firmaría un contrato hasta el año 2027, una operación que rondaría los 2 millones de dólares con bonos incluidos, donde el Philadelphia Union de la MLS, el club donde el criollo ejerce desde 2020, se quedaría con un porcentaje del 10% de su ficha en caso de alguna futura venta. El Timao actualmente juega en Copa Sudamericana, ya habría acuerdo entre las partes, solo restaría acordar detalles menores. Todo esto según informan medios importantes brasileños como G Globo y periodistas como César Luis Merlo. Hola amigos, quería recomendarles que se registren en micasino.com, ingresando al link de la descripción y utilizando mi código promocional LAVINO para obtener beneficios. Puedes jugar de distintas formas, ya sea en casino en vivo, juegos o deportes como en la Champions League, Premier League o la Copa Libertadores. Puedes depositar y retirar con bancos de Venezuela, es muy sencillo. Así que juega y gana con micasino.com. Recuerda que esto es para mayores de edad, así que ve con responsabilidad. En otras noticias, luego de su gran Copa América, desde España informan que el lateral John Aramburu podría salir cedido en busca de minutos. La Real Sociedad y sus directivos habrían tomado la decisión de priorizar a Odrio Sola y a Traoré en la posición. De momento nada confirmado, pero el internacional vino tinto estaría en el radar del Eibar y Racing, ambos clubes de segunda división, y también el a la vez que hace vida la máxima categoría del fútbol ibérico. Ya veremos qué pasará. El mediocampista Brian Ortega, el cual muchos lo pudieron ver en el Perolímpico Sub-23 con la vino tinto, y con el Caracas Fútbol Club de la Liga Fútbol B, estaría en el radar del Al-Itihad de la Liga Árabe, donde compartiría equipo con jugadores como Karim Benzema y Kanté. Además, sería dirigido por Lauren de Blanc. Sería su primera experiencia en el extranjero, aunque, ojo, dicho club es socio del Elledad, equipo de la segunda división. Todavía no hay nada claro, así que estos son solo rumores. Jefferson Soteldo disputó 89 minutos, donde estuvo muy participativo en la importante victoria del gremio de Porto Alegre 2-1 sobre Fluminense, la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El extremo criollo sumó un 82% de efectividad en los pases, completó 6 de 8 regates que realizó, ganó 9 duelos individuales, realizó 2 pases claves que eran prácticamente una asistencia, y le realizaron la falta del penal con el que su equipo inició la remontada. En Sofa Score le dieron una puntuación de 7.0. A través de un comunicado, el Atlético Bucaramanga de Colombia confirmó que el delantero Adalberto Peñaranda sufrió una lesión, más específico una pequeña fisura en el tercio proximal del peroné, y no requiere intervención quirúrgica. No aclararon el tiempo en el que estará de vuelta a las canchas. Este 12 de agosto, la Federación Venezolana de Fútbol informó que ya se encuentran disponibles las entradas para el partido de la jornada 8 de eliminatorias sudamericanas entre Venezuela y Uruguay. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín a las 6 de la tarde. Los establecimientos de ventas serán específicos como Arturos o Forum. Los precios rondarían entre 10 a 60 dólares. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de PayPal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. Gracias por ver el video.